Hola, muy buenas tardes compañeros en estudio, así es, me encuentro en esta gran inauguración que adelanta Bested aquí en Barranca Berbeja, precisamente me encuentro con su gerente Alejandra Cruz, que nos va a contar un poco en qué consiste esta apertura, qué nuevo podrán encontrar los barranqueños en cuanto a sus productos, qué se está ofreciendo para toda la comunidad, muy buenas tardes y háblenos un poco acerca de esta inauguración que adelantan ustedes aquí en el puerto petróleo. Muy buenas tardes para ustedes, estamos muy contentos de que nos estén acompañando a esta gran inauguración de esta tienda que hemos diseñado con tanto amor para todos, en esta tienda es la primera tienda por departamentos de una empresa barranqueña, donde tenemos todas las líneas de negocio que una empresa o una persona puede necesitar, tenemos papelería, tenemos tecnología, movilidad, sonido, aseo y cafetería, mobiliario, que si usted necesita una silla para la oficina o una silla bonita decorativa para el balcón, para el comedor y lo mejor, los precios. Los precios son espectaculares, las garantías que les damos a nuestros clientes, entonces en verdad que es un gusto darles a conocer esto que hemos creado con tanto amor para ustedes. ¿Qué de nuevo tienen ustedes para ofrecer precisamente a la comunidad? ¿Cuál es ese clip para que vengan y conozcan a Bested ahora en esta inauguración y en este nuevo establecimiento? Claro que sí, estamos por descuentos de lanzamiento, tenemos descuentos en toda nuestra tienda del 10, 20 y 30% en toda nuestra tienda. ¿Van a estar abriendo al público durante todo el día o qué horarios van a manejar ustedes? Estamos trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Bueno, la invitación entonces a la comunidad para que vengan y puedan disfrutar de cada uno de sus productos. Por favor, los invitamos a todos a que vengan y conozcan esta tienda que hemos diseñado con mucho amor para todos ustedes, una tienda que Barranca Bermeja se merecía y que invitamos para que vengan. Gracias, Alejandra. Bueno, ella era la gerente de Bested en esta gran inauguración que se viene adelantando el día de hoy. Como ustedes pueden observar en las imágenes, hay de todo, hay tecnología, hay todo, cualquier artículo también, artículos escolares. Aquí podrán encontrar todo lo relacionado, pues lo que usted pueda encontrar y pueda disfrutar de Bested, que hoy inaugura nuevamente este punto de venta para toda la comunidad barranqueña. Esa es la información hasta el momento. Síganos ustedes con más desde el estudio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!